El problema judicial. Cuando una sociedad necesita jueces es porque ha perdido el juicio. Coto Matamoros. Cuando un supuesto Estado de Derecho aplica a un solo ciudadano la justicia de modo distinta que al resto, deja de ser un Estado de Derecho. Coto Matamoros. Cuando el juez decano de Barcelona es sancionado con 400 euros por abofetear a su mujer y cualquier mascachapas es condenado de 7 a 12 meses de cárcel, la justicia simplemente no existe. El artículo 14 de la Constitución Española dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Consecuencia, la Constitución no pasa de ser una carta barata de intenciones. Cuando un país el mismo delito puede ser juzgado con un código distinto, es imposible que pueda existir justicia. Por Coto Matamoros.